Con una ceremonia eucarística y teniendo presente todos los protocolos de bioseguridad, los funcionarios, contratistas y familia en general de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, agradecieron un año más de vida del Ente Rector del Medio Ambiente de los 13 municipios de la jurisdicción. El director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, hizo un llamado a trabajar unidos y comprender que cada acción, a partir de las propias competencias como ciudadanos, funcionarios o empresarios, influye en la conservación de los recursos naturales. ¡Felices 55 años! ¡Feliz cumpleaños CDMB!